Breves delegacionales Puestos ambulantes que fueron removidos de algunas calles de la colonia Juárez en la delegación Cuauhtémoc han invadido ya las banquetas de otras vialidades. Lo anterior a pesar de que Suleyma Widobro, directora de jurídico y gobierno de la delegación, aseguró que no se toleraría el ambulantaje en la zona y mucho menos una invasión de tipo cucaracha. El pasado 10 de enero comenzaron los trabajos de rehabilitación en 15 calles de la zona rosa. Suleyma Widobro informó que a partir de esta fecha aumentó de forma indiscriminada el ambulantaje en las calles de la colonia Juárez y aseguró que la responsable de esto es Diana Barrios, líder del comercio informal. Cuestionada por el diputado del Partido Verde Ecologista Fernando Zárate, la jefa delegacional en Álvaro Obregón, María Antonieta Hidalgo, informó que 68.39% del presupuesto del año pasado se ejerció para prevenir índices de violencia y delincuencia. Al comparecer ante diputados de la Comisión de Administración Pública Local de la Asamblea Legislativa, la delegada detalló que se han ejecutado más de 750 obras y que el presupuesto participativo se aplicó en su totalidad en todas las colonias. La delegación Xochimilco busca sellar el territorio por medio de un cinturón de seguridad para que todos los delitos de alto impacto disminuyan. El titular de la demarcación, Abelino Méndez, indicó que dicho cerco atacará problemas como robo de auto, robo a transeúnte y el abandono de cadáveres en algunas zonas. Indicó que la propuesta que le hicieron al titular de la Secretaría de Seguridad Pública, Iram Almeida, de reactivar un módulo de policías en San Mateo, fue bien recibida. Informó para El Punto Crítico, Diego Rivero.